¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No les regaléis vuestra historia. Guardadla únicamente para vosotros mismos y para los que están en este vestuario. ¡Está aquí! ¡Ya la tenemos! ¡Y nada ni nadie nos la puede arrebatar, caballeros! ¡Ni los árbitros, ni el público, ni por descontado el hombre! ¡Suscríbete al canal! ¡Os pertenece a vosotros, caballeros! ¡No permitáis nunca que nadie robe vuestra historia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!